Música Con ese número, ese tema no queremos que nadie se quede semelar el número del tema Pero son de especial, hasta la bandera, chambaidora, bailadora, esa noche Para la festejada, para reina Hoy en su cumpleaños, muchas felicidades, esa noche Dice el caballo, dice el caballo, la cámara chamba Ya viene la música, ya viene en breve Atene Porretumba más perrón Siempre chamba, oh, siempre chamba, oh Siempre chamba, oh, chamba, oh, chamba, oh Dice Pancho Martínez Ven con la banda Motorola La banda Motorola, la banda bailadora Ahí va toda la chamba manía, pura chamba manía Ahí está para el Junior, ahí está para el Junior Ahí está el Junior Y la famosa Mónica Toma la banda de Red Bonilla y F Porque somos y seremos Callejero Gran Familia Y aquí estamos presentes Hasta que se lo lleve la calaca Los Isades, Malditos Puntas Puros callejero Venga la voz de Motorola Nota Motorola, la banda bailadora Puros callejeros, puros callejeros, puros callejeros Vamos a la casa a bailar y gozar Esta es la cumbia de los chileros Vamos a la pista a bailar Venga para ahí Puntas Cumbia, cumbia, cumbia Con sabor del negro Cumbia, cumbia, cumbia Con sabor del blanco Gente negrita Cumbia del negro Otra güerita Cumbia del blanco Con sabor del negro Con sabor del negro Número Cuérita Cumbia del blanco Flucen Con sabor del negro Y aquí Con Disk оз 48 Cambiando en Nueva York San Juanito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!